La Biblia La Biblia Ya a ti te pondría, ya a ti te pondría un puente pa' que pasara de tu casita mía ¿Qué pájaro será que hay que me canta la verdonita? ¿Qué pájaro será que hay que me canta la verdonita y corre? Y dile que se cague, hay que su canta a mí me lastima Ay, si será mi prenda querida, ay, si será mi prenda adorada Ay, si será el pajarito cuqui que alegre canta por la mañana Ay, si será mi prenda adorada 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 Te ríe con tus ejes porque no te viera la velita mía